Es maravilloso Bien, esa es la voz La voz que yo creo que tiene una identidad propia Bueno, sí Le hice un homenaje a Paula Sol Y entonces... Ah, muy currada, muy currada Muy trabajada la canción Enhorabuena, Juan Exacto Y llamamos a Juan Castillo Alguien de la Federación, ¿no? Para felicitarle Por esta obra maestra Podemos poner la llamada Sí, sí, sí Hola, buenas tardes, buenas noches Buenas noches, dígame usted Yo me llamo Vicente Castillejo Soy el representante de Pau Gasol Sí, señor Pues, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Pues, la verdad es que bien Pero bueno, yo pregunto por el señor Juan Castillo ¿Es usted? Soy yo mismo, sí, señor Juan, pues encantado Encantado de saludarle, ¿eh? Igualmente, igualmente Le atiendo con mucho gusto Y estoy a su entera disposición Pues ha llegado hasta nuestro poder Un CD Un extracto de un tema musical Dedicado a Pau Gasol Que, pues, según nos cuentan Y según nuestras informaciones y fuentes Lo ha escrito usted Lo ha escrito yo, sí, señor Con todo el cariño Y el sacrificio y esfuerzo del mundo Lo que él se lo merece, claro Pues, hombre, a nosotros, sinceramente Nos ha hechizado La profundidad de la letra La profundidad del mensaje Que sepa que al escuchar la canción Pues le ha animado mucho Y está muy emocionado, ¿eh? Pues, yo, es un placer Me llena de placer Porque esto No sé si usted sabe Supongo que la composición Esto hay que sentirlo Querer al personaje Llevarlo dentro Y aún así Escribir no es nada fácil Pero bueno Pues, mire, yo le he puesto El tema De Pau Gasol Ha llorado, ¿eh? Sí, pues, bueno Nosotros más de una vez Porque, como le repito Esto no Esto hay que llevarlo dentro Pero a poco tendido De verdad que ha llorado Y se ha emocionado mucho Esto, todo esto Es porque lo queremos Y lo sentimos Así de fácil Así que Pero además usted, don Juan Ha sido capaz de desarrollar En tan solo dos minutos Una síntesis perfecta De lo que es una figura Como Pau Gasol Ah, claro Pues, por eso que le digo Porque lo sentimos Lo sentimos y lo queremos Entonces nace de ahí De todo eso Mire, yo le voy a pedir Un favor, si es tan amable Dígame, sí, señor ¿Usted me podría Grabar un saludo Aquí en mi teléfono móvil Para que yo se lo mande Por Bluetooth Para Pau Sí, señor Y que me cante un poco De la canción Para que él pueda Escuchar de su viva voz Con el mensaje incluido Sí, claro Con mucho gusto Allá voy Cuando usted me diga Pau Gasol Te queremos Por deportista Un fenómeno De nuestra sociedad La canción que Don Juan Perdón, empiezo toda la vez Porque no tengo Mucha capacidad en el móvil Ah, perfecto Perfecto Es que se me ha borrado La cinta La cinta Más corto Sí, más corto Sí, Pau Gasol Te queremos Por persona Gasol, Gasol, Gasol Gasol, Gasol, Gasol He's the best At basketball He's the best At basketball A veces me pongo nervioso Pues Don Juan, Don Juan Perdón, es que no he grabado No lo he grabado Vale Perdón, perdóname Un momento que le doy a Rick Ok, ok Tres Pau Gasol, Pau Gasol No, no, pero el saludo ha incluido Ok, ok Perdón, Idrés Gasol, Gasol, Gasol Te queremos Te sentimos La, 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 la Gasol All Star La, 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 la Gasol All Star Pues eso Que le queremos ¿Qué mensaje más bonito? Como es, como es Le va a matar, eh Si es que lo que sale desde adentro Si es que lo que él desarrolla Es lo que he querido Pues Aquí estamos para lo que usted guste mandar Muy bien, pues Es que quizás es un poco abusar Si usted podría hacerle No, no, no Otra canción para la bomba a Navarro Y aprovechando el mensaje Que va a escuchar Pau Como está con él Ahora mismo en Zimbabue Estar un bautizo Para que usted lo pueda cantar también Y progresivamente una canción para la bomba Yo es que no me sale ahora Si me llama usted después Es que no es fácil, don Vicente Venga, pues Le llamo en unos diez minutos Estamos a su disposición Mejor veinte o media hora, por favor Venga, pues a ver si en media hora A los poetas y a los que escribimos Si sentimos los personajes Que nos da alegría Es usted un poeta con mayúsculas De verdad Le llamo en media hora, don Juan Y eso es muy amable De acuerdo, don Vicente Aquí estamos A su disposición Muy bien Gracias Sí Sí, señor Juan Castillejo Sí, señor Juan Castillo Correcto, correcto Juan Castillo, Castillo Castillejo soy yo Perdóneme Correcto, don Vicente Pues con la ayuda de Dios Me ha salido algo Porque esto no sale cuando se crece Sino cuando quiere Bueno, pues usted que rebosa talento adelante Sí, señor Diríjase a la bomba Estimado Juan Carlos Navarro La bomba Navarro Eres del básquet Un superdotado Con ritmo Bueno, con ritmo Es que eso lo tengo que meter en la canción Pero bueno, vamos a verlo Más o menos, más o menos ¿Cómo se ve? Juan Carlos Navarro Juan Carlos Navarro Eres del básquet Un superdotado Prepararse a América La bomba La bomba La bomba Ha llegado Buah Es un tiro Increíble Bueno Pues sí, es que Yo ni yo mismo creí que iba a salir Pero bueno, ahí está ¿Me puede hacer un a mí para mi móvil? Pero que eso tardo Ya mañana, ¿no? Bueno, pues mañana la llamo Pero cuénteme algo de usted Porque esto hay que dar datos Desde los personajes ¿Tú eres abogado, don Vicente? Sí, sí, soy abogado Yo soy ruso Soy de San Petersburgo Ah Yo nací allí Y luego me crié aquí en Finlandia Sí ¿Y cómo es que habla también español? Porque estuve en Cuenca Haciendo un máster Sí, señor Y luego ya me quedé Estoy enamorado de España ¿Eh? A punto de ir Ya, ya se nota Don Vicente, don Vicente Pues sepa que en la página web Aparte que tengo aquí el email nuestro Ustedes no lo tienen ¿A cuál es? Es Juan Castillo es Igual que la página Juan Castillo es Con Z Con Z de Burgos No, con S Terminado en S Juan Castillo es junto ¿Y cómo es? Juan Castillo es Y luego sigue ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le digo, don Vicente Sí Juan Castillo es Junto Juan Castillo Juan Castillo es Junto No, no, no Solo una vez Juan Castillo es Juan Castillo es ¿Y cómo es? Arroba Gmail Juan Castillo es ¿Qué es? Punto junto Punto junto No, no, no Punto junto Arroba No, después de Juan Castillo es Ponemos arroba ¿Y el Gmail dónde va? Pues junto con arroba Pero lo que va junto Es que le estamos dando Nuestro email Para mandar emails Eso es Juan Castillo aparte Entonces comenzamos Don Vicente Juan Castillo es ¿Qué es? No, pero que Gmail ¿Y con eso ya está? No, punto con Terminado en n Lo dice usted www.arroba Gmail Juan Punto Castillo es Punto com Juan Castillo es ¿Cómo es? Sin punto Es que es Ah, sin punto Ah, ah, ah Arroba Gmail Todo junto Arroba Gmail Todo junto Sí, señor Arroba Gmail Todo junto ¿Y el rabillo dónde va? Punto Punto En En Arroba Ah, y luego es Doble punto Es No, no, no hay doble punto Primero Juan Castillo Bueno, pues ya lo hablaré con mi vecino Que tendrá su dirección seguro Don Juan Pues lo que es la página Si le digo www.juancastillones.es ¿Y cuál es? A Juan Carlos Y a Y a Y a Pau Que daré a orden De que nos lleven A la federación Todos sus sobres Con sus canciones Que ya están a disposición Sí, sí A la atención de José Luis Sae ¿José Luis Sae? Sí José Luis Alias el Zamoraicito del Chistu Pero alguien más conocido Sí, señor Como Zamoraicito Don José Luis Sae Sí, el Zamoraicito Pues también había un sobre para él Por cierto Yo se lo había mandado Pues mándelo todo ahí Pues un abrazo para los campeones Eso es Muy bien Ahí estamos Apunta en Sí, señor Venga Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Aquí estamos Ahí estamos Vamos a ver